Música Lo que vengo es por la goma, Capriles Radonqui, a ponerte una camisa de fuerza. Haz tu locura. Si te volviste loco, aquí está este partido que te va a poner una camisa de fuerza para que no sigas atentando contra la paz, contra la estabilidad de Venezuela. Hay que buscar un perfecto equilibrio entre los cuadros experimentados y la insurgencia o la promoción de los nuevos cuadros. Entonces, aquí nadie sobra, compadre. Aquí faltamos todo y más. Aquí hay que sumar. Entonces aquí no se puede estar excluyendo a nadie. A nadie. Y ese tiene que ser el espíritu. El espíritu con el cual debemos ahora, esta dirección regional, avanzar en el trabajo de reforzamiento de las direcciones municipales, de las direcciones parroquiales y luego de las estructuras de CLP y VCHE, como es el trabajo que nos toca hacer en una primera etapa ahora, dirección municipal y parroquial en un mes. Entonces, debemos hacer el trabajo de elevar una propuesta ante la dirección nacional para la renovación, reimpulso, reconformación de las direcciones municipales y parroquiales. Nunca antes, ni con el comandante Chávez, Bush, que era Bush, se atrevió a declarar públicamente que había que producir un cambio de gobierno en Venezuela. Obama lo acaba de hacer. Además, con una ley, con un decreto, donde nos considera una amenaza, en que a nadie le quede duda que esta confrontación es directamente con el imperialismo. Porque el imperialismo está en una ofensiva contra Sudamérica. En la madrugada de hoy, como ustedes saben, se continuó otra etapa más del golpe de Estado. No hay otra manera de llamar lo que está ocurriendo en la hermana República Federativa del Brasil, que un golpe de Estado contra la compañera Dilma, y desde aquí el Partido Socialista Unido de Venezuela de Miranda, se solidariza plenamente con el Partido de los Trabajadores, con el Movimiento Sin Tierra, con los movimientos sociales, los partidos revolucionarios del Brasil. Llegó la hora de nosotros ponernos rígidos y duros, porque lo que está en juego es la defensa de la revolución del proyecto nacional bolivariano, compatriota.